Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muy bienvenidos, como siempre, a este canal donde, como ya sabéis, hablamos de arte y principalmente de arte contemporáneo. Me gustaría empezar, bueno, voy a deciros un poco lo que vamos a hacer en el día de hoy y es lo siguiente. Mientras voy colocando el chat para poder echarle un vistazo y así poder ver algunos de los comentarios que vosotros hagáis y demás. Bien, lo que vamos a hacer es revisar un texto que yo tenía del año pasado, yo creo, sí, hace año y medio, como mucho, y ese texto se llamaba así, El futuro de la obra de arte. El texto que vamos a revisar está incluido en el libro Los instintos de la masa, que es este libro que yo tengo aquí y que se publicó el año pasado, yo lo escribí el año pasado, y este libro incluía algunos textos que, bueno, algunos artículos que se habían publicado en diferentes revistas especializadas y también algunos textos de estética que habíamos tratado en el canal de YouTube. Lo que pasa es que esos textos de estética estaban ampliados, ¿vale? Es decir, yo los había actualizado y los había ampliado para que, bueno, pues fueran algo más extensos, ¿no? Por ejemplo, los textos se llamaban La sociedad del espectáculo de Guy Debord, El morbo como síntoma social, El futuro de la obra de arte, que es el que nosotros vamos a ver, Lo feo como categoría estética, y hacia una estética ecológica. Como os digo, este texto del futuro de la obra de arte viene a colación del debate que tuvimos el otro día, el día pasado, no sé cuándo fue, el domingo pasado, en el canal de Rayitox, hablando un poco también de lo que significa ser contemporáneo, no ser contemporáneo, si podríamos, si todos los artistas serían contemporáneos o habría algunos artistas que no entrarían dentro de la inscripción de contemporáneo. Yo hacía una pequeña distinción en ese momento y era la siguiente, es decir, que una cosa es lo que entendemos nosotros por ser contemporáneo, es decir, una persona que va con su tiempo, ¿no? Y otra es la inscripción que hacemos a un estilo concreto que hemos llamado arte contemporáneo, pero que podríamos haberlo llamado, pues no sé, arte post-pseudolineal, por decir un nombre cualquiera. Entonces, bueno, pues hacía esa distinción para darnos cuenta de que no es lo mismo ser contemporáneo que el arte contemporáneo, ¿no? Para distinguir una y la otra. Pero bueno, entonces, como os digo, el texto que vamos a leer, yo creo que tenía relación con el tema porque habla sobre el futuro de la obra de arte y ahora mismo os voy a presentar la bibliografía que vamos a usar para ese texto, que se usó para ese texto, ¿no? Antes que nada, antes de comenzar, sí me gustaría enseñaros y dar las gracias también a Matías Bibot, compañero de diferentes debates, también, como sabéis, con un canal de YouTube interesantísimo donde él trabaja, pinta, pues hace sesiones musicales de todo tipo. Y bueno, pues ha tenido a bien Matías Bibot enviarme unos presentes, digamos, que os voy a enseñar. En primer lugar, este dibujo. Aquí tenéis esta mujer que parece tocando un violín y que pasará a formar parte de mi colección. Yo tengo una pequeñita colección de dibujo que, bueno, pues empecé hace tiempo, luego la he tenido muy parada, la verdad. Pero bueno, me hace mucha ilusión poder incrementar mi colección de dibujo. Además, con este dibujo de Matías Bibot, que a mí me parece estupendo, la verdad. Me parece maravilloso y es un detalle precioso. Y me ha enviado también, Matías, dos libros de poesía que os quiero enseñar. En primer lugar, este que se llama Cartas, ¿vale? Que, bueno, pues tendré que leer. Yo he dicho en mi Instagram que no soy un experto en poesía, es verdad. Mi padre sí lo era, por ejemplo, pero pues sus hijos ninguno le gustaba excesivamente. Pero bueno, todo es cuestión de ponerse y cuestión de empezar a leer estos trabajos de Matías. Como os digo, aquí tenéis en otro también el libro de poesía, como os digo, que me ha enviado Matías Bibot y al cual le estoy muy agradecido por el detalle que ha tenido conmigo, en este caso, enviándome estos presentes. Así que nada, estupendo y se lo agradezco mucho. Le quiero dar las gracias y por eso quería decirlo aquí en este directo. Os voy a presentar entonces la bibliografía que usamos para el texto del futuro de la obra de arte y comienzo con este libro que tenemos aquí de Ernesto Castro, que se llama Ética, Estética y Política, que como veis habla, la verdad es que tiene estos tres apartados y que se distinguen muy bien. Este libro fue publicado por ARPA, la verdad es que los libros son como muy actuales, todos menos uno. Este es del año 2020, es decir, fue publicado en abril de 2020 y yo creo que este interesante libro se podía conseguir también en Latinoamérica, en Iberoamérica, como queráis decirlo. Es que no quiero ofender a nadie con las palabras, ya sabéis. Pero bueno, este sería uno de los libros que nosotros vamos a tratar en el texto. Veréis que aparece citado en el texto. El segundo libro, que es muy importante, es este libro de Peter Sloterdijk que se llama El imperativo estético, que es un libro, yo diría que esencial. Este es básico para cualquier persona que quiera introducirse en el tema de la estética. Este libro es impepinable, o sea, habría que leerlo sí o sí. Un libro que a mí me encantó, del cual yo saqué un montón de diferentes caminos y conclusiones, vídeos y todo tipo de cosas. De hecho, estoy leyendo en la actualidad otro libro de Peter Sloterdijk, que es este que se llama Hacer hablar al cielo. Este libro que habla un poco sobre la religión, sobre Dios, los dioses, cómo los vemos, cómo los representamos, de qué manera nos influyen. Bueno, estoy en ello, ¿vale? Estoy en la página 80 y tiene el libro unas 280 o 290. Bueno, me quedan unas 200 páginas. Voy poco a poco. La verdad es que no voy excesivamente rápido con este, igual que he ido con otros. Pero estoy de vacaciones y a veces no tengo las mismas ganas. Sabéis que cuando tengo un gran ritmo de trabajo. Así que, bueno, eso son cosas a tener en cuenta también. Digamos que también influye. Bien, el tercer libro que aparece citado en el texto que vamos a leer es este, que es La teoría de la posmodernidad, de Frederick Jameson. También un libro, yo diría que esencial, básico, para comprender un poco lo que significa la posmodernidad. Aunque este autor lo que hizo, desde mi punto de vista, fue mezclar, o sea, en este libro se mezcla mucho que tiene que ver con teoría económica, posmodernidad y economía. Pero, bueno, tienes aspectos de estética también y un poco para definir lo que es la posmodernidad, nos viene bastante bien. Enlazado, si queréis, también, a veces en parte con esta teoría del espectáculo que Guy Debord había hecho unos 10 o 12 años antes, o un poco más que el libro, un poco más, sí, unos 15 años antes que esta teoría de la posmodernidad. Pero, bueno, parecía, como os digo, también interesante citarlo para algunos aspectos que tienen que ver con teoría económica. Entonces, bueno, pues aparece citado en el texto también. Y el último de los libros que os quiero presentar y que aparece citado en la bibliografía es este libro de Alberto Santamaría, profesor de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Bellas Artes, teórico, crítico-cultural, si queréis, que siempre sus libros, pues aparte de temas estéticos, toman un poco el pulso a la cuestión de la cultura o la cuestión cultural en la sociedad. Este libro también es muy bueno para mi gusto, Alta Cultura Descafeinada. Yo lo he presentado en alguna ocasión también y lo he recomendado y, bueno, pues aparece citado en el texto y por eso os lo presento también para que vosotros lo veáis. Así que yo creo que esos cuatro serían algunos de los, digamos, libros en los cuales estaba inspirado este texto que vamos a comenzar a leer, como os digo, y que se llama El futuro de la obra de arte. Yo creo que aproximadamente nos va a llevar unos 20 minutos el texto. Sí me gustaría que, bien mientras lo vais escuchando o bien, pues cuando lo hayáis escuchado, me deis una opinión también o me digáis qué es lo que os parece. Siempre, como dijimos el otro día en el debate, no hacemos esto desde un punto de vista dogmático, sino aportando distintas ideas que quizás puedan servirnos para, bueno, pues abrir caminos, abrir cuestiones, abrir distintos puntos de cuestión o puntos de debate que nos ayuden a construir algo mejor entre todos, que es un poco la idea, ya sabéis, también de este canal. Bien, entonces os animo a dejar un like, por supuesto, a dejar un comentario o a lo que os anime a vosotros dejar, que eso es también lo más importante. Comenzamos entonces leyendo el libro, el texto, perdón, del futuro de la obra de arte, diciendo, y a lo mejor también puedo hacer alguna matización a cuestiones que aparezcan en el texto, que como os digo, estaba escrito hace un año y medio aproximadamente, con lo cual, a lo mejor, pues el punto de vista lo mismo ha cambiado. Bueno, afirma Peter Sloterdijk en su libro El imperativo estético del año 2020, que desde la llegada de la modernidad, la obra de arte ha sido y es creada, única y exclusivamente para la exposición. O sea, entender, no para el deleite de la contemplación en casa, sino que habría sido creada o la obra se crearía directamente para el cubo blanco o para ser disfrutada en una exposición. Ya Baudelaire, en el año 1863, escribía en El pintor y la vida moderna que la modernidad, decía Baudelaire, es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte, cuya otra mitad es lo eterno e inmutable. Como dice un locutor de radio, pues no parecía Baudelaire muy partidario de la modernidad con estas palabras, calificándolas como transitorio, fugitivo, contingente, la mitad del arte. Entonces continúa el texto diciendo que no se desprende de las palabras del poeta una visión amable de las novedades que aportan estas nuevas obras. Tal vez observamos una dualidad en la afirmación de Baudelaire. Mientras, por una parte, se acerca al lado sublime del arte a través de aquello que puede permanecer y que no cambia, al mismo tiempo abre la posibilidad a que no todo aquello que llamamos arte pueda ser considerado como tal. Los adjetivos que aluden al paso fugaz, a lo que fácilmente se escapa, o una contingencia que alude a un hecho que puede tener lugar, pero que con la misma facilidad puede no suceder. Y estas afirmaciones siebran la duda sobre las obras que se presentan en cualquier exposición. El shock, que para muchos supone la ruptura del clasicismo, no parecía un tema fácil en ese momento, que es un poco lo que vemos ahora con estas palabras de Baudelaire. Aquello de lo que renegaba Walter Benjamin cuando decía que la exposición de obras de arte termina reprimiendo el valor cultural de las mismas, se ha multiplicado hasta límites insospechados siendo la única motivación de la obra de arte, es decir, pasar a formar parte de una exhibición. Los inconformistas, decía Benjamin, se rebelan ante el hecho de entregar la obra al mercado y se agrupan junto al estandarte del arte por el arte. Esta frase que acabamos de decir nos alude a la pérdida del aura, esa pérdida del aura entendida desde el punto de vista benjaminiano, esa pérdida de aura que se produce cuando la obra tiene una masiva exhibición, porque lo que ésta genera es una entrega al mercado, es decir, cuando la obra se entrega por completo al mercado, y éste, con sus vaivenes, puede hacer que este trabajo pierda todo lo que tiene de artístico para dedicarse de forma simple a alimentar las demandas de lo que éste reclame. Entonces, yo creo que en estas palabras, y me decís un poco, que yo escribí, por supuesto, yo creo que en estas palabras también está encerrado un poco algo de lo que nosotros comentábamos el otro día, y es lo siguiente, que hay algún tipo de trabajos o algún tipo de obras que alimentan las demandas del mercado, pero que a lo mejor no se dedican a ser completamente 100% artísticas, sino que con los vaivenes que tiene en el mercado artístico, pues en algunos momentos lo que hacen es saciar pues esa, digamos, demanda que pueda existir de cierto tipo de trabajos. Y cuando Benjamin hablaba de esta, digamos, ¿cómo podríamos expresarlo? De esta masiva exhibición, ¿vale? De esta masiva exhibición, yo creo también que él se estaba refiriendo un poco a esta idea, a este tema, ¿no? De una producción exclusivamente para un mercado que es importante, por supuesto, porque todos los artistas tienen que vivir de algo y es así, pero en algunos casos podríamos decir que resulta excesivamente descarado. Y cuando a lo mejor resulta descarado, pues oye, lo mismo no está mal hablar de ello, ¿no? O decirlo, o comentarlo, ¿no? Por eso quizás las palabras de Benjamin son un poco exageradas, podríamos decir, pero en ellas se puede atisbar pues un cierto, digamos, papel que puede estarse dando en nuestra sociedad en algunos casos, pues incluso quizás de artistas muy conocidos, ¿no? El aura, continúa el texto, se encuentra en la percepción que de la obra de arte hace el sujeto que se enfrenta a ella. Quizás este sujeto actualmente distraído por el vaivén del mercado pueda no saber distinguir aquello que la obra tiene de decorativo, dejando de lado lo artístico que en teoría es lo que da sentido a ese trabajo como obra de arte. Bueno, pues nada, no sé, ya me vais diciendo, ¿eh? ¿Qué os parece esto que estamos comentando? No sé si puede resultar muy duro, yo creo que no, pero bueno, ya lo vamos viendo, lo vamos viendo. Venga, seguimos. Frederick Jameson, tratando de definir la posmodernidad, nos dice que la cultura ha pasado a convertirse en un producto más de consumo de los muchos de los que se dispone en la actualidad. El propio mercado ha pasado a convertirse en una mercancía, en un producto en sí mismo, igual que cualquiera de los otros productos que incluye y que también se pueden adquirir. Indudablemente, aquí metemos también las obras de arte. La diferencia con la modernidad es que en ese momento había una tendencia a criticar la mercancía, como habían hecho, por ejemplo, Benjamin o Guy Debord, para que la propia obra de arte fuera capaz de trascender en el tiempo. Da impresión de que la trascendencia ahora no importa lo más mínimo, porque lo que se impone es el mercado y aquello que se está dispuesto a pagar por cualquier trabajo, sea este artístico o sin ninguna capacidad para poder trascender en el tiempo. Encontramos así obras o artistas que se orientan solamente hacia el mercado. Sus trabajos carecen de base conceptual y solo sirven para agradar a la vista. No reúnen algunas de las características que se exige a una obra de arte. Son denostados por la crítica, pero con la pérdida de vigencia de esta, el público engañado asume como artístico aquello que no tiene ninguna posibilidad de perdurar en el tiempo, porque no pasa de ser un trabajo meramente decorativo. Oye, pues no sabía yo que había sido tan duro en este texto. La verdad es que ahora me veo bastante duro escribiendo cuando escribí esto hace año y medio, pero bueno, en parte he de decir que sigo de acuerdo con estas palabras. La verdad, ya me decís vosotros, que veo que no os animáis a dejar ningún comentario, ya me decís vosotros que os parece muy duras estas palabras. Hablando sobre el mercado actual, continúa el texto, Alberto Santamaría en su libro Alta Cultura Descafeinada nos dice que la finalidad del mismo es ser capaz de vender originalidad. Da igual que el trabajo sea completamente banal, si se ofrece como original y puede llegar a conectar con cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento. Si se dan esas circunstancias, esa conexión, este trabajo, sea lo que sea, está cumpliendo su función. Poca complicación, mensaje nulo, lenguaje básico. Ante la presencia de original y copia que tenemos actualmente, resulta difícil diferenciar o encontrar la originalidad, esta originalidad de la que nos habla Alberto Santamaría. Lo kitsch, que forma parte importante de nuestra cultura, parece confundirse con aquello que resulta original y que no pasa de ser una copia con tintes algo cutres y en muchos casos abigarrados. La necesidad de diferencia que el mercado ha sido capaz de imbuir en cada ser humano lleva a que la distribución de lo kitsch esté a la orden del día. Quiero pensar en las 600 obras de puntos de colores creadas por Damien Hirst con la única intención de satisfacer las demandas del mercado. Ni siquiera fueron realizadas por el autor sino por un numeroso grupo de asistentes que se afanaban por aprovechar el tirón requerido por aquellos que pensaban que estaban adquiriendo una obra original. Quizás lo kitsch solo sea una necesidad de posesión y al mismo tiempo de un ascenso social al que no se puede acceder de otra manera que con la adquisición de este tipo de productos. Esa experiencia de contemplación que reclamaba Benjamin ante la obra de arte parece haberse perdido en la sociedad actual en la que todo está metido perdón todo está medido por el tiempo que dedicamos a cada una de nuestras actividades. Lo mismo ocurre en la visita a un centro de arte. El tiempo que pasamos delante de la obra es en ocasiones menor al que dedicamos a leer la cartela explicativa que lo acompaña. En su libro Ética, Estética y Política cuando veo que ya dejáis algún comentario lo cual me alegra mucho. Veo que César Córdoba está por aquí. Luego os leo y comentamos un poquito todas estas cosas. En su libro Ética, Estética y Política del año 2020 Ernesto Castro alude a un estudio realizado por el Departamento de Investigación e Interpretación del Museo de Arte Moderno de Nueva York donde se calcula el número de palabras que un espectador tolera como promedio en una cartela dependiendo de si hablamos de una obra serían 50 el máximo de lo que tolera si son las palabras que aparecen escritas en una sala serían 150 o para una exposición completa serían 300 palabras esto siguiendo el estudio que hizo el MoMA. También nos informa de el tiempo que un espectador dedica a la contemplación de una obra de arte mientras hay un promedio de 10 segundos dedicado a leer la cartela el visitante dedica solo 3 segundos a la contemplación de la obra es decir se dedica mucho más tiempo a la literatura que al diálogo con el trabajo las cartelas son necesarias pero el estudio es significativo de la transformación que ha sufrido la obra de arte y la capacidad de impacto y recepción que se le otorga por parte de el que la contempla de esta manera la experiencia aurática ante la obra de arte resulta trastocada por el comportamiento de la sociedad que asume el mensaje de la cartela y pasa de forma distraída ante la obra que tiene delante sin comprobar si el mensaje recibido es cierto o solo se acerca modestamente a la realidad la aceleración actual hace que la serena reflexión ante la obra de arte queda reducida a unos segundos hay tanto que ver en tan poco tiempo que no somos capaces de apreciar los detalles o aquello que siendo trascendente trata de comunicar la obra de arte seguimos Benjamin decía que la pintura no puede ser como el cine el cine es puro entretenimiento y por tanto se enfrenta a las masas que gastan su tiempo de ocio en esta actividad pero el arte tiene un concepto más sublime no somos capaces de imaginarnos delante de una obra de arte cargados de palomitas y relajados en una butaca mientras nos enfrentamos a lo que el autor quiera transmitir en muchos casos la experiencia al entrar en un museo se vive con cierto misticismo y un respetuoso silencio ante la obra de arte lo que Benjamin decía es que el arte no puede enfrentarse al público de igual manera no está preparado para que todo el mundo pueda verlo no se trata de gastar el tiempo de ocio sino de una actividad superior que roza lo glorioso una experiencia completamente distinta es una experiencia de imágenes y sensaciones incomparables eso es el arte estaría bien dice el texto reflexionar de qué manera nos enfrentamos a una obra de arte cuando la cultura se ha convertido en un ámbito más de consumo la visita al museo forma parte del tiempo libre se acude allí exactamente igual que se puede acudir a otro local el espectador ha decidido consumir cultura igual que podía haber acudido a una sala de recreativos para quemar su tiempo un segundito que tengo aquí alguien al que hay que al que hay que ocultar vale y que no me daba cuenta de que de que lo tenía bueno ya lo tenemos seguimos entonces con el texto bien volviendo a Peter Sloterdijk este nos dice que en la actualidad la obra de arte clama por una pared blanca que pueda acogerla y desde allí poder saltar a los ojos de los espectadores que puedan contemplarla la obra exige un espacio vacío para ser expuesta pero no se trata solo de la presencia en el muro blanco o en la sala de exposición sino que la obra reclama su visibilidad en un catálogo que permite la contemplación en un momento en el cual nosotros no estamos en el museo con la llegada de las redes sociales puede adaptarse al formato cuadrado de Instagram o reclama tal vez un vídeo en YouTube que sea capaz de llegar a todas aquellas personas que no tienen la capacidad de desplazarse al lugar donde se expone la obra de arte no dialoga tanto con el espectador como con los expertos de los cuales reclama las comparaciones diligentes que sean capaces de situarla en el tiempo y en el espacio correspondiente con todos estos detalles que acabamos de citar no parece que la obra de arte se dirija a un público concreto sino que parece creada para un grupo de personas que trabajan dentro del sistema del arte y así obtener su validación quizás sea una falla que se ha producido en el sistema y que los artistas deberían tratar de corregir la obra reclama una memoria a través de todos estos elementos reclama una epopeya que quizás no sea capaz de conseguir bueno ya me vais diciendo que os parece esto que estamos estas afirmaciones que estamos haciendo y no sé qué bonita es la estética de verdad es que me gusta me gusta poder escribir a veces sobre estética porque abre un campo tan grande como veis de posibilidad que yo creo que no sé qué os parece está mal escrito si está mal escrito pues oye decime Rafa qué mal escribes tío pero quiero decir si tú eres capaz de establecer un diálogo con todos estos pensadores y con circunstancias que tú ves o que te das cuenta que suceden alrededor tuyo pues ahí tenemos un poco lo que sería la estética actualmente la captación o el enfrentamiento del espectador ante la obra de arte y fijaros de todas las cosas que hemos hablado aquí de Benjamin de la distracción de Laura del cubo blanco de bien pues eso sería bueno continuamos con el texto que nos queda a ver cuánto nos queda nos quedan poquito unas dos páginas aproximadamente bien ya no se sabe si el artista trabaja para el futuro o bien lo hace para el aquí y el ahora tal vez ni siquiera le interesa al artista trascender sino aquello que pueda ocurrir en un futuro pero inmediato en el cual todavía puede enterarse de lo que pasa es decir que el artista trabaja para un futuro pues excesivamente cercano digamos en caso de que trabaje para el futuro y no para el ahora como decimos pero vamos esto no es sólo algo que atañe a los artistas sino a todo el mundo ¿no? al cual nos han dicho que es posible hallar el éxito en esta sociedad en la cual nosotros nos movemos Ernesto Castro en el libro Ética, Estética y Política dice que no debemos plantearnos cuál será el futuro de los sistemas políticos que tenemos en la actualidad ya que el sistema capaz de triunfar será aquel que mejor satisfaga la aspiración del ser humano al reconocimiento como individuo dice con cierta singularidad interpares es decir el sistema que va a triunfar es aquel que sea capaz de otorgar reconocimiento a cada uno por las cosas que haya sido o sea capaz de hacer bien sea artista escritor yo que sé presentador de televisión bailarín o actor o cualquier o cualquier cosa o cualquier otra cosa bien ante estas afirmaciones podríamos preguntarnos por el futuro del arte es decir porque tener en cuenta que un poco el texto lo que está desarrollando es si muchos artistas están creando para el presente o están creando con una voluntad de futuro con una voluntad de que haya una permanencia del trabajo de cara a cierto tiempo entonces ante estas afirmaciones podríamos preguntarnos por el futuro del arte y quizás uno de los conceptos que nos puede venir a la cabeza sea el de la melancolía una de las características del melancólico es el miedo al futuro para el melancólico es mejor que el tiempo se detenga y no avance ante la incertidumbre de perder aquello que tiene el tiempo no es solo el mejor sedimento de la obra de arte esto lo dice Fernando Castro sino que también es el mejor disolvente de aquello que pensamos que puede permanecer así que lo mejor es que las cosas permanezcan como están que se queden como están como afirma el melancólico el pasado y el futuro no existen aunque solo sea en su desbordante imaginación capaz de producir todo tipo de situaciones irreales rememorando momentos únicos ya vividos esta frase sabéis es una de las características de la melancolía para esto si os interesa saber más hay un maravilloso libro de de Giorgio Agamben que se llama estancias y que habla sobre la melancolía y entonces él nos nos dice que la melancolía era un pecado durante la edad media concretamente el pecado de acedía tenía que ver con los monjes que producían imágenes en su mente distrayéndoles estas imágenes de la presencia de Dios y por tanto se consideraba como un pecado capital después fue asumido ese pecado capital fue asumido por la pereza digo con el paso del tiempo pero en principio durante la edad media el melancólico el monje melancólico pues es una representación del pecado capital como os digo porque es capaz de producir imágenes estas imágenes esta producción de imágenes típica del melancólico tendría que ver con digamos si queréis el surrealismo o el rememorar como decimos todo tipo de situaciones irreales o momentos únicos que ya se han vivido el tipo de situación melancólica como bien sabéis esto no lo dice el texto pero ya lo añado yo no es una cuestión que se pueda dar solo en aspectos que tienen que ver con que tienen que ver con como diríamos con temas artísticos no sino que tendrían que ver también con situaciones personales que vive cada uno y en las cuales la melancolía se puede hacer presente rememorando estas imágenes como decimos no quisiendo no queriendo perdón que el tiempo avance teniendo miedo al futuro como estamos leyendo y demás cosas o sea que este tipo de situaciones pues se pueden dar en cualquiera de nosotros yo creo que yo en el Instagram hace exactamente 15 días puse algo parecido que estaba en una situación de melancolía en la cual con la finalización del curso pues estaba produciendo todo tipo de imágenes y rememorando cuestiones que no quería que pasaran sino que quería que permanecieran y se quedaran allí o sea no quería que llegara pues este día el día de hoy donde ya han pasado 15 días desde que el curso terminó y entonces pues estoy en una situación diferente pero este cierto tipo de situación melancólica es una cosa que como veis se puede dar y que tiene una serie de características que podemos aplicar y que tendrían que ver con esto como vemos paso del tiempo produciendo imágenes miedo al futuro o expectativas nulas de futuro vale y y bueno pues una cierta si queréis tristeza no sé cómo calificarlo pues bueno que es una yo creo que es diferente una situación distinta de la de lo que supone la tristeza pero bueno eso sería yo creo que está bien el libro como os digo se llama estancias un libro de Giorgio Agamben y podéis conseguirlo yo creo que fácilmente incluso a lo mejor se puede conseguir en internet o algo así bien entonces decíamos que el pasado y el futuro no existen con esta situación de melancolía aunque solo sea por la desbordante imaginación capaz de producir todo tipo de situaciones irreales rememorando momentos únicos ya vividos en muchos casos lo único que se produce es una revisión del pasado un envoltorio que pretende ser nuevo y que ayuda a activar los recuerdos ya presentes añorados por un espectador que parece echar de menos todo aquello que sucedió en un momento no tan lejano es decir esta es una continua retromanía nostálgica hablando de este tema tenemos dos libros más también que sabéis que nos pueden ayudar con esta situación o con este con este con este apunte uno es de Simon Reynolds se llama Retromanía y otro es de a ver que no se me vaya el nombre y otro es de bueno se me va el nombre no pero no pasa nada lo tengo aquí y lo miro y otro es el de vamos a ver Simon Reynolds y Mark Fisher los fantasmas de mi vida escritos sobre depresión jauntología y futuros perdidos libro publicado en 2013 en la caja negra en Buenos Aires por Mark Fisher y Simon Reynolds también si queremos adentrarnos un poquito más en esta idea de la retromanía o la jauntología melancolía nostalgia del pasado y todo este bueno Peter Sloterdijk por su parte y como os digo estamos finalizando el texto dice que en el futuro habrá un arte para los que esperan para los que resistan para los depresivos para aquellos que no quieren que el tiempo avance porque ven el derrumbe al que está sometido mientras no escucha la orden que le están dando y que dice que debe parar aquel ángel de la historia de Walter Benjamin se eleva hacia el cielo y al volver su rostro como bien sabéis solo ve un pasado lleno de ruinas se trata por tanto de una situación similar a la que nosotros acabamos de describir tiene cierto sentido de nostalgia de futuro una descripción ficción jauntológica que nos habla de la incertidumbre a un futuro en el que solo se repiten las mismas formas carente por completo de novedades donde la copia la producción en serie y la falta de ideas parecen invadir a muchas de las representaciones que llegan hasta nosotros los espectros del pasado no paran de proyectarse hacia un futuro cargado de cuestiones sin resolver Peter Sloterdijk dice que habrá un arte para cultos pero también coexistirá con otro arte que podríamos calificar como arte hipócrita y arbitrario basado en el confort en la falta de ideas alejado del riesgo y del desafío un arte destinado a una mirada distraída y carente de juicio donde lo agradable produce un placer tan efímero como el tiempo dedicado a la contemplación de la obra no más que unos segundos bueno pues este es el texto que yo espero que os haya llamado la atención quizás es un poco crítico o bastante crítico pero bueno yo creo que también hay que ser crítico porque a eso nos dedicamos y en algún caso pues hay que hacer afirmaciones no digo duras o difíciles pero bueno sí que sí que despierten un poco el interés digamos o despierten un poco la conciencia de cada uno para que finalmente seamos capaces como hemos dicho de expresar una opinión propia o de crear una opinión propia con aquellas cosas que acabamos de decir bueno voy a entonces a saludar a las personas que estaban por aquí en el chat si queréis alguna cuestión más o alguna pregunta más pues ya sabéis que podéis dejarla ahora mismo y que la veremos ahora os pido que si podéis dejéis un like que tenemos 15 likes y 43 personas con nosotros eso no combina y ya sabéis que un like no cuesta nada si alguien se anima a hacerse miembro del canal o a dejar un superchat pues oye estupendo que el futuro en mi caso melancólico es bastante incierto ante cada el próximo año así que cualquier cosa cualquier ayuda es buena bueno salvador nos saludaba ubaldo torres vale dice baldot en pintor artista desde santander te envía saludos pues un saludo también para ti alquimio 88 que ya es un clásico del canal también está por aquí con nosotros pues estupendo dj cifrin nos saludaba ritmic dice el arte decorativo también tiene alto valor artístico puede ser no digo que no de hecho en muchos casos los grandes del arte se dedican a ello así que a lo mejor es posible que tenga un alto valor artístico monetario y económico desde mi punto de vista lo tiene así que eso es yo creo que por ahí dice dj cifrin que la demanda que ganó mauricio catalán bueno fijaros yo en esto hay una cosa vamos yo no esto no es por hacer salseo de verdad es que parece que Abelina Lester le dedicó un vídeo al tema de la demanda que había ganado Mauricio Catalán sobre el artista que había ejecutado el trabajo o algunos de los trabajos y entonces como bueno pues parece que es un tema como muy polémico a mí la verdad no me había llamado mucho la atención pero viendo el vídeo de Abelina Lester decía ella así directamente como como si no como si no hubiera nada raro en el tema que el dinero lo podía todo y que bueno pues más o menos habían comprado los jueces para que dieran la razón a Mauricio Catalán pero yo no sé en qué país vive Abelina Lester pero o sea aquí me parece muy complicado ir a un juez y decirle oye mira que te voy a dar 10 millones de euros por no sé yo o sea soy un tío ingenuo total pero la verdad es que creo en la independencia de la justicia vamos por lo menos eso me han enseñado que debo creer en la independencia de la justicia y que las cosas no funcionan así o sea entiendo que habrá gente que bueno pues acepta o sea que es corrupta en general políticos o lo que sea pero vamos que eso o sea lo decía con un despárpajo como si fuera tan fácil sabéis que a mí me dejaba me dejaba completamente sorprendido como diciendo ah pues esto es así o sea tú llegas allí y le dices venga pues me vas a sacar esta demanda adelante con este resultado y pasa hombre pero hombre que esto es un país democrático o sea que aquí en Europa las cosas no funcionan así creo yo vamos que no o sea y con un tema de arte donde tú verás lo que va a ganar Mauricio Catalán con el tema quiere decir va a ganar la autoría de las obras pero vamos que tampoco que sea multi archimillonario vamos que esto no es una demanda contra yo que sé contra telefónica que eso sí que es una empresón sabéis o contra el Banco Santander que eso sí que es un bancazo es decir que bueno pues no sé pero el caso es que a mí me sorprendió yo no sé a vosotros qué parece pero me daba la impresión que decía eso y yo decía Dios mío pues pues nada además de desconocimiento del general del mundo del arte bastante grande que se mostraba en el vídeo pero bueno eso aparte pero lo de vamos me llamó mucho la atención eso de que el dinero era capaz de comprarlo todo y entonces compraban a los jueces para que le dieran la razón a Catalán entonces no sé y me me sorprendía me sorprendía el tema pero bueno esto por el comentario que dejó DJ Sifrit acerca de de Mauricio Catalán ganando el juicio al al ejecutor de las obras ¿os imagináis una demanda de todos los que hicieron los puntos de las 600 obras de puntos de Damien Hirst contra Damien Hirst vale estaría bien también porque al final fueron contratados para hacer ese trabajo específicamente y satisfacer las demandas del mercado un poco como lo que nosotros acabamos de ver acabamos de ver aquí César Córdoba que he visto que hizo César gracias a un unboxing ayer de unos libros que le habían llegado entre ellos el mío y nada a ver si tienes tiempo de poder avanzar con él y leerlo y podemos hacer una charla en tu canal que estaría estupendo dice te escucho con atención estoy de acuerdo la obra de arte hoy en día tiene como destino la exposición en el museo y no ser colgada en una casa eso estaría bien que los artistas también o que pensemos qué es lo que o sea qué es lo que tienen en mente los artistas cuando realizan su trabajo si tienen en mente la propia exposición de la obra o quizás si el destino de la obra ellos piensan que es otro entonces a lo mejor por ahí estaríamos o estaríamos pensando algo distinto bueno Víctor de la Rosa también dice que es verdad eso y nada aprovecho para saludarle DJ Sifri saludaba a César Córdoba Miguel Pérez dice saludos desde México platicamos sobre la demanda de Catelán felicitaciones sí sí yo ya he dicho lo que más o menos Miguel lo que pensaba del tema no sé decirme vosotros también si queréis en algún comentario lo que pensáis pero vamos la idea era esa yo o sea si le han dado la razón a Catelán supongo que es porque la tiene o el juez habrá estimado que él tiene razón en eso a mí me da que o sea en España también tenemos distintos artistas sabéis ya no me refiero a Catelán me refiero a otros artistas que han pensado cómo debe ser el trabajo y el trabajo ha sido ejecutado por otra persona pues no sé pienso en Bernardi Roach por ejemplo en muchas de las esculturas que hace Bernardi Roach que él dice cómo hay que hacerlas y tal pero no las hace él directamente sino que se las hacen en un estudio o se las hace otra persona o sea que no sé no sé muy bien yo creo que si o sea lo importante del ejecutor de la obra al final es que o sea él no tuvo la idea sino que la hubiera tenido la hubiera hecho y se hubiera dedicado a hacer hacer ese trabajo si tú aceptas hacer un trabajo de ese tipo oye mira chico no sé esto mirar los artistas vamos aunque no quizás no sea comparable pero los artistas del siglo XVII que tenían mucha demanda de imaginería sobre todo escultores se dice que en algunos casos hacían un contrato y solamente tallaban pues la o sea el autor el artista tallaba las manos la cara y los pies que eran lo más expresivo el resto del cuerpo lo hacían ayudantes personas que trabajaban en el taller aprendices y demás entonces pues puede ser o con algunos pintores supongo que pasaría lo mismo el greco tiene nueve o diez versiones del espolio lo mismo él pintó solo las caras y algunos de los trajes colores y demás pues los pintó algún ayudante es que no lo sé pero es muy posible y este tipo de cosas pues han pasado toda la vida yo creo cuando tú eres un artista y contratas a otra persona para que haga un trabajo pues le das de alta en la seguridad social haces un contrato lo tienes ahí le pagas un dinero por lo que ha hecho vamos hay un intercambio y en ese intercambio ya no es cuestión de que entren las ideas sino es cuestión de que oye he hecho esto me has pagado tanto por hacerlo pues hasta ahí estamos y se acabó ¿no? y en este caso pues Catelán es el que tiene las ideas y a mí me parece lógico que finalmente pues entre eso he notado yo porque después del vídeo este que sacó Abelina Lesper yo creo yo tengo un vídeo que se llama Mauricio Catelán plátanos meteoritos y buenas ideas se llama así podéis verlo es un vídeo muy interesante yo creo haciendo un recorrido de toda la obra de Mauricio Catelán y viendo un poco analizando muchos de sus trabajos no solamente la banana por supuesto sino muchos más y entonces ese vídeo es interesante pero claro había notado yo que el vídeo pues había tenido de repente ayer como 300 visitas o algo así lo cual es un poco raro cuando pasa esto así que bueno pues al final ha suscitado digamos no polémica sino digamos interés la cuestión y hay personas pues que se han decidido a buscar más información sobre Catelán supongo que la habrán encontrado yo creo que el vídeo repito el vídeo que yo hice está bastante bien y a lo mejor alguno de ellos pues ha cambiado su perspectiva sobre el sobre el artista otros en cambio pues han dejado los típicos comentarios jeteristas de este no es un artista esto es basura bla 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 que bueno pues no me interesan mucho la verdad pero pero a lo mejor a alguien pues le ha cambiado un poquito la forma de verlo ¿no? a ver que seguimos viendo algún comentario más venga Andrés López Escultor que nos saludaba pues venga un abrazo también para ti Ritmin dice destinos de la obra de arte oficina centro de convenciones también área de recepción centro deportivo bueno Ritmin ¿sabes dónde utilizan mucho las obras de arte? aquí por ejemplo cada vez que hay una reunión de presidencia de gobierno es decir un consejo de ministros bueno las cámaras no pueden entrar allí porque es secreto y tal pero nos ofrecen a lo mejor una imagen de todos sentados y demás está plagado de obras de arte o sea ellos no tendrán interés por la cultura no saben ni quién está allí pero tienen a Barceló tienen a Tapies tienen a Monpo tienen cuadros de Joan Miro o sea sí eso sí les interesa y entonces también este es el destino de tal a veces hacen una entrevista al presidente de gobierno lo hacen en el palacio de la Moncloa que es el lugar donde vive y entonces el palacio de Moncloa al lugar de la entrevista ha plagado tienen un Tapies allí impresionante o sea un Tapies increíble bueno pues también destino de estos de estos obras de arte yo digo yo creo que el artista a lo mejor debería reflexionar para ver si el destino de la obra de arte es el museo o es otro David Rejas dice por lo general el artista piensa en hacer un cuerpo de obras y esto se supone para ser expuesto en conjunto en conjunto es así como se hacen las exposiciones o sea David Rejas nos dice que sí que él piensa que se hace un cuerpo de obras para ser expuesto ¿vale? para ser expuesto otros destinos de la obra de arte frente a un edificio un complejo residencial afuera sí, sí, sí está claro está claro pero bueno ¿sabéis un libro que nos habla también de este tema y que y que o sea él nos planteaba si el artista estaba creando obras con vista a ser integrado dentro del sistema únicamente ¿no? es un libro de Daniel Gasol ¿vale? Daniel Gasol que se llama esperar que lo busco porque no me sale el título ¿vale? nosotros lo comentamos se llama Arte inútil ¿vale? está editado en la editorial se llama Rayo Verde y también era una cuestión interesante esa que él planteaba como os digo sobre si el artista en algún caso estaba haciendo obras porque quería ser integrado dentro del sistema o tenía libertad de creación para poder para poder hacerlo este tipo de cuestiones está bien debatir sobre sobre ellas ¿no? bueno Salvi 100 nos mandaba un saludo Arte con la baladón que tengo que darle las gracias porque nos dejó un super gracias de esos super thanks en el último vídeo editado que hemos puesto y que es sobre el arte abstracto ¿vale? que es el arte abstracto así que gracias Gaby por colaborar y estar ahí siempre con el canal ¿no? y bueno nos saludaba DJ Sifri dice que el artista mexicano Carlos San Morales sí lo conozco dice tenía una exposición en la que se llama ¿por qué temerle al futuro? bueno pues a lo mejor tiene que ver con esa colección con la melancolía que nosotros hemos hemos visto ¿no? dice creo que cada vez que mencionamos a a esta señora le aparecen los spam porno pues no sé pero oye yo he visto que nos aparecen spam porno ahora a todos es decir a Rayitox a a a a Fernando Castro también le vi el otro día a mí por supuesto yo no sé si al doctor Soriano supongo que también pero ¿qué está pasando así? o sea ¿qué tiene este canal interesante para que para que haya para que haya este tipo de spam? es una cosa increíble pero bueno bueno dice César Córdoba que en México es muy común supongo que se refiere a lo de los jueces pero pero bueno es que yo aquí me suena como muy raro tampoco digo que esto sea una bicoca y un paraíso donde todo es maravilloso pero bueno yo creo que las cosas no funcionan no funcionan así ya os digo la compra de de eso de los jueces una cosa que me resulta muy difícil y muy complicada pero bueno bueno dice Rimmel lo que pasa es que Druet aportó ideas en las obras de Cattelán bueno pero ¿y por qué no habló de este tema cuando se presentó la obra? es decir ¿por qué en el momento de la presentación de la obra no dice no se va hay un organismo aquí que es un sitio para para ¿cómo se llama? para hacer este tipo de cosas o sea para para ponerlas o sea una de patentes no sé cómo se llama bueno el caso es que sí yo fui con un libro cuando tenía 20 años allí y porque tenía miedo la verdad que un profesor me quitara la idea entonces en ese momento yo estaba en la facultad acababa de terminar la carrera y lo patente el copyright le puse el copyright al libro antes de editarlo después se hizo un artículo de ese y ese artículo se publicó y nada no pasó nada pero no sé pues se puede hacer ¿no? entonces chicos si tú compartes la idea con Catelán y crees que vas a medias como Casey Richards y el otro cantante de los Rolling Stones pues pues chicos pues a medias pero es que aportar ideas pues puede ser pero no sé como no tengas la patente o el copyright pues no te vale entonces en ese sentido dejas de ser coautor o no eres coautor o sea que por supuesto que para nada yo creo que no o sea no tiene no tiene sentido el autor de la obra es Mauricio Catelán y luego desarrolla la obra como como quiera ¿sabéis? de la manera en que quiera o sea es que no sé me parece un sinsentido en muchos casos o sea imaginaos que yo tengo un tengo un libro me voy a un diseñador le pago al diseñador porque me haga la portada me diseña el libro tal lo maquete todo esto tal y me reclama derechos una vez que el libro está publicado pues si el libro lo he escrito yo yo a ti te he contratado te he pagado para que me hagas el diseño y me has hecho el diseño que ha quedado precioso y es estupendo pero hasta ahí y se acabó no hay más ¿no? no sé lo mismo vamos yo lo veo desde ese punto de vista ¿no? César Córdoba dice que ya está leyendo el libro de cómo entender el arte contemporáneo que os recomiendo a todos que lo adquiráis porque es un libro estupendo y seguro que es un libro que enriquece el diálogo y entonces bueno pues pues nada os animo a todos a que lo tengáis también dice Víctor de la Rosa que merece ver la pena ver el vídeo otra vez no sé a qué vídeo te refieres ahora pero bueno así que nada saludos a todos dice Luisa Mago pues un saludo también para ti dice Miguel Pérez es delicado pero imagínate a los albañiles de una obra arquitectónica exigiendo derechos de ejecución por una obra de calatrava pues es que estamos en la misma o el aparejador ¿no? es que no sé a mí me suena todo muy raro de verdad dice ¿de quién es la pintura? ¿del dueño del lienzo o de quién lo pinta? la pintura la pintura es mía esta es mía porque he pagado por ella entonces me pertenece de hecho puedo hacer con ella lo que quiera hay un autor de esa pintura no supongo pero yo podría hacer con ella lo que quiera ahora mismo porque en este caso el dueño soy yo o sea pagué por ella tengo los derechos sobre este sobre este trabajo supongo supongo creo que es así no sé tendría que no me sé la ley pero bueno dice es lo que da valor agregado ¿alguien tiene la sentencia? no yo no la tengo bueno lo podemos ver en un noti arte lo podemos mirar y verlo dice la idea es del artista el concepto pregunto porque el artesano que hizo la obra de Cattelan no se le ocurrió a él la idea yo estoy en eso es decir tío si tienes tú la idea hazlo tú o sea no vengas diciendo que alguien te vino a que hicieras algo porque ya te dijo oye te encargó que hicieras una cosa concreta con un tamaño concreto y con una distancia concreta y con una expresión concreta supongo ¿vale? entonces dice se arriesgó a exponerlo y su molestia no es la autoría sino el dinero pues posiblemente todo sea una cuestión económica porque en el mundo en el que estamos las cosas se mueven así ¿qué vamos a hacer? o sea que eso es Oscar Gómez la mayoría de quienes producen arte seguro que tendrán muchas más probabilidades de vender sus obras a particulares más que aparecer en museos o galerías si es así porque si contamos el número de artistas que hay ¿vale? la mayoría de ellos venderán sus obras a particulares más que estar en museos y galerías es cierto como hemos dicho muchas veces entrar en el sistema del arte es complicado es difícil y de los que entran ni siquiera todo el mundo se queda bien dice por ahí va pasando eso con los hipotéticos y potenciales derechos morales de las inteligencias artificiales y el arte generativo entra en circo de demandas entre robots y humanos pues no sé cómo está la situación si hay demandas ya por este tipo de cosas pero bueno dice DJ Simfi que ha visto el spam en muchos en muchos canales pues no sé será que están ahí haciendo una campaña y se andan por todos los canales son internacional como los lo que sea el arte hiperrealista tiene buen futuro el próximo mira Bellán yo tengo un vídeo dedicado al hiperrealismo si tiene sentido y le puedes echar un vistazo y verlo desde mi punto de vista depende de lo que aporte ese arte hiperrealista es decir que si es una mera copia o tiene una lectura superior a esa entonces bueno si tiene recorrido por supuesto pero a lo mejor con algo más que una simple imitación una simple copia ¿vale? ese sería un poco el sentido yo creo así de forma rápida dice cuando se presenta Marina y participan muchas de sus personas en su performance todos estos deberían de mandarse parte de la obra bueno pues como participantes no sé bueno no tuvieron la idea pero claro al final han formado parte de la misma dice el botes es muy extraño lo he visto en canales de misterio y conspiración si tengo derecho a destruir una obra de arte por el hecho de ser dueño de ella pues esta es una buena pregunta pero no sé yo creo que sí ¿no? o sea si yo yo cojo tiro esta obra por la ventana la piso y la prendo fuego si es mía puedo hacer lo que quiera con ella ¿no? o sea tengo hasta un título un papel que dice que es que es mía así que no sé pero bueno yo no la voy a destruir por supuesto para mí esto es un sacrilegio entraría dentro de los sacrilegios de los pecados capitales como hemos dicho antes por supuesto que no lo voy a hacer pero pero bueno no sé supongo que si eres dueño pues haz lo que quieras con el trabajo de hecho algunos trabajos están perdidos porque no se sabe dónde están ¿no? pensar que a lo mejor el dueño los destruyó incluso de forma inconsciente ¿no? pensar por ejemplo en la primera obra surrealista que pinta Dalí del año 1927 que se llama La miel es más dulce que la sangre ¿por dónde está esa obra? pues no sabemos dónde está no se sabe dónde está suponemos que está perdida o que se destruyó sin querer pero bueno dice Oscar Gómez tengo derecho a destruir sí este Salvicien dice el que inventó es que espera el que inventó el huevo frito está perdiendo dinero pues seguro si lo reclama si se puede patentar y no lo ha hecho todavía mirad estáis a tiempo de ir a una fábrica de estas a un registro de patentes y patentar el huevo frito y así a lo mejor intentar conseguir algo de pasta el abogado hace hincapié en que Druet es único no era un simple ejecutor tiene algo de magia artística entonces su abogado señaló que el propio catalán admite que no sabe dibujar pintar o esculpir pues bueno es posible es posible dice yo he pintado a Goku por dinero en grande para poder vivir unos meses bien tengo hijos etcétera y que jamás lo hubiera imaginado bueno pues bien David pero a lo mejor por eso no vas a reclamar que la autoría de la obra en caso porque fuiste contratado para hacer un trabajo dice que todos los que han modelado para algún pintor que demanden y que se haga una ley que la fabricación de la obra es secundaria a la concepción dijo el abogado a ver dijo el abogado de catalán la fabricación de la obra es secundaria a la concepción dijo el abogado de catalán para quien proteger la propiedad intelectual de un artista no es aún más importante en la era del arte conceptual cuando algunos artistas imaginaban sus obras pero no fabricaban los objetos ellos mismos a lo mejor la fábrica de urinarios podía demandar a Duchamp también porque finalmente él no ejecutó la obra la compró y la llevó así que no sé dice no solamente el autor tiene derecho a modificar la obra de arte ah mira César pues no sabía yo esto o sea que tengo que pedir permiso si quiero destruir la obra vaya digo aunque sea de mi propiedad quiero decir que pagué por ella y todo eso no sabía yo no sé cómo está esa situación mira es interesante o sea me interesa la cuestión o el tema de hasta dónde llegan los límites del que puedes hacer con un trabajo que hayas adquirido y que sea tuyo incluso a lo mejor la cuestión de la imagen la propia imagen de la obra lo mismo no la tienes en exclusiva tampoco es decir que no tienes no puedes hacer una distribución de la imagen sin contar con el autor quizás no sé cómo está por eso os digo que 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 me resulta curioso dice César Córdoba aquí las obras arquitectónicas que son consideradas obras de arte por ser obra de arquitectos reconocidos no se les puede ni abrir una ventana en un muro sí claro en ese caso sí pero a lo mejor si hablamos de un dibujo una pintura que tú tienes en tu casa puedes hacerlo si quieres pero bueno el que inventó las papas fritas con ketchup está perdiendo un mineral dice DJ Free bueno eso es gracioso así que nada dice yo ya tengo la sentencia dice Luis Amago bueno estupendo nada eso hay que buscarla la buscamos un día si queréis la miramos hacemos un notiarte uno de estos días y la y miramos la y miramos la la sentencia dice pues es que cualquier mega millonario activista puede comprar un cuadro para quemarlo en vídeo de youtube por una causa sí pero no sé digo que hasta qué punto hasta qué punto de vista el patrimonio influye en ese caso cuando la adquisición es tuya o sea porque por ejemplo si la obra está en un museo que es público o algo así entiendo que si es un patrimonio general pero bueno también es verdad es que como yo no sé nada de legislación lo mismo estoy haciendo ridículo en este aspecto mirar es cierto que por ejemplo de España no se pueden sacar obras que tienen cierto valor quiero decir hasta cierta cantidad de dinero por ejemplo tenemos una persona hace tiempo que intentó sacar un cuadro de Picasso con la intención de venderlo le pillaron en la frontera le requisaron el cuadro ni siquiera se lo dan y le van a poner una multa de tres pares de narices por esa situación entonces veis a veces la legislación es así o sea este lo quería sacar o no os acordáis de este caravaggio que descubrieron que querían subastar por una cantidad ínfima y que el patrimonio dijo que no que no que el valor de la obra era mucho mayor y entonces claro la subasta cae en picado porque ya teniendo más de cierta cantidad de dinero ya no lo pueden sacar o sea no pueden sacarlo del país con lo cual ya no interesaba hacer la subasta y de hecho no se no se no se hizo o sea que eso es bueno es difícil yo no me sé la legislación lo mismo mira lo mismo César está bien un día que hablemos o podamos hablar sobre el tema que me o sea yo no estoy nada puesto y quizás sacamos una conclusión mayor hablando con un artista que conozca exactamente pues eso sobre derechos del trabajo de la imagen del si se puede sacar del país o no de con vistas a una destrucción de ese trabajo o lo que sean o sea que eso es bueno Ancaid ¿cómo vas con el libro mío? cuéntame ¿ya vas avanzando con él o no? cuéntanos un poco cómo va el tema venga dice José La Rosa buenas hace un tiempo que descubrí tu canal y me ha ayudado con la carrera muchas gracias me gustaría preguntar ¿qué opinas del concepto? pues mira José yo no creo en ese concepto creo que es un concepto que está agotado que no tiene ningún recorrido la verdad y tanto el arte como el la parte para mí no tienen no tienen vamos no tienen base teórica sobre la cual sustentarse creo que el arte a lo largo del siglo 20-21 ha avanzado bastante y esos aspectos no tienen no tienen recorrido desde mi punto de vista te recomiendo si quieres que bueno si quieres leer el último libro que he publicado que se llama como entender el arte contemporáneo pues quizás te ayuda a crear una propia opinión sin entrar en conflicto con estos conceptos pero bueno por lo menos tratando de acercarnos un poco a las diferentes ideas de cronología y de lo que sería el arte contemporáneo César Córdoba dice es así Rafa los derechos de distribución son propiedad del autor fíjate a menos que pelos ceda dice pero es una cesión diferente a la venta de la obra veis como yo sabía que había algo así Matías te he dado las gracias antes te las doy de nuevo ahora al principio del vídeo por estos envíos que me has hecho de este dibujo y estos libros que les voy a prestar mucha atención así que gracias Matías así que bueno vamos a ir acabando vale yo creo dice lo que hacen covers musicales reciben parte de la monetización dice dice Luis Mago que me estoy haciendo buenas preguntas yo creo que sí que son buenas es un colectivo de 65 profesionales emitió un comunicado en el que se exponían que la creación contemporánea aún se debate y suscita muchas fantasías antajos y reduccionismos a priori dice yo soy abogada y artista nos dice Luisa Mago sí sí pues es interesante el tema César no sabía que había derechos de distribución yo sí yo tenía idea fijaros de este tema Dide Barra Barra Ganartis Dios mío qué nombre dice los derechos de autor han tenido que irse adaptando a las nuevas circunstancias sin embargo se crearon para proteger a los creadores y se debería traer a un experto a aclarar malentendidos sí está bien antes que hablar sin saber es verdad se necesiten dos tipos de derechos los morales y los patrimoniales el moral pertenece al autor y es irrenunciable el patrimonial corresponde a quien adquiere la obra sin embargo no se puede hacer cambios dice José La Rosa que lo tendrá en cuenta pues nada estupendo quien posee la obra no puede hacer cambios sin que sean autorizados por el autor y con los medios digitales más se tiene que adaptar para estar al día y no sufrir una pérdida bueno muy bien vale pues vamos a dejarlo aquí yo creo gracias por los comentarios que hemos tenido espero que haya sido interesante para vosotros este tema de este texto del futuro de la obra de arte que como os digo yo había escrito en un guión para un vídeo de youtube pero que después amplié un poco más pues apuntando algunos aspectos que yo creía que podían ser curiosos o interesantes y hablando sobre la posibilidad de que el autor se dedicara solo a la exposición hablando de no de la mirada distraída como habéis visto hablando un poco del marketing y de hacia quién estaba dirigida la obra de arte así que eso es bueno nos vemos pronto he hecho un vídeo cortito que quizás sale el sábado que es sobre el hedonismo cognitivo y después el próximo vídeo editado que tenemos va a ser sobre Kant y la idea de lo bello lo sublime y lo terrible este será la próxima semana el lunes así siguiendo un orden más o menos como venimos haciendo pero bueno no descarto que podamos hacer otro vídeo en directo os mando un saludo a todos como hemos dicho y nos vemos pronto en un nuevo vídeo adiós